Hola, en un video previo que hay en mi canal, presenté una discusión sobre lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Te voy a dejar en la descripción el link de ese video para que lo consultes si es de tu interés. También te va a aparecer en este momento en la pantalla de tu computadora. Hoy quiero, para completar esa parte de los calores, referirme a lo que se conoce como el calor latente. El calor latente también es conocido en física como calor de transformación. Y en física, el calor latente lo vamos a representar por una letra L mayúscula, de esa manera. ¿Y cómo se define el calor latente? El calor latente se define como la cantidad de calor añadida a una sustancia dividida entre la masa. Eso es lo que es el calor latente. Es decir, que el calor latente lo vamos a medir como calor añadido entre masa. De esa forma, las unidades, lógicamente, entonces, en la que se mide el calor latente, reitero, también se llama calor de transformación, esas unidades serán en general unidades de Joule entre unidades de kilogramos en el sistema internacional. Ahora bien, ¿qué es en sí el calor latente? ¿Dónde aparece el calor latente? El calor latente aparece en los cambios de fase. Es decir, cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido y viceversa, del líquido al gaseoso y viceversa, en esos cambios de fase, ahí es donde aparece el calor latente. Y hay un hecho fundamental que quiero señalar aquí. Y el hecho es que cuando una sustancia está cambiando de fase, su temperatura no cambia. Los cambios de fase se dan a temperatura constante. Por ejemplo, supongamos que hagamos un diagrama aquí y digamos que nosotros tenemos una cierta cantidad de hielo. Vamos a pensar que aquí tenemos hielo. Y que ese hielo está a una temperatura menor a 0 grados Celsius, a una temperatura negativa. Y nosotros ahora comenzamos a aumentar la temperatura. Si nosotros comenzamos a aumentar la temperatura de ese hielo que está ahí, digamos que con esto represento el aumento de la temperatura, entonces ese hielo va a ir aumentando su temperatura, digamos hasta que llegue a 0 grados Celsius. Cuando llegue a 0 grados Celsius, si nosotros seguimos metiendo calor, lo que va a producirse ahí es un cambio de fase del estado sólido al estado líquido. Pero eso no se produce. Pero ahí no tenemos un cambio de temperatura. Ahí la temperatura permanece constante. O sea, en el proceso del cambio de fase la temperatura no cambia. Digamos, si aquí en el eje vertical nosotros representamos la temperatura, cuando nosotros tenemos hielo a menos, a una temperatura negativa, aumentamos, metemos calor, aumentamos la temperatura perfectamente, pero cuando aquí llegue a 0 grados, digamos que este representa 0 grados, ahí la temperatura no cambia. El cambio de fase se da a temperatura constante. Una vez que todo el hielo se ha fundido y se ha convertido en agua líquida, si seguimos metiendo calor, ahora la temperatura va a aumentar nuevamente. Eso sí va a suceder. Y cuando llegue a 100 grados Celsius, que se dé el cambio nuevamente de fase del estado líquido al estado de vapor, digamos que aquí son los 100 grados, entonces ahí la temperatura nuevamente permanece constante. Digamos que aquí tenemos los 100 grados. Una vez que todo el agua líquida se ha convertido en vapor, si seguimos metiendo calor, ahora la temperatura del vapor vuelve a aumentar. Es decir, los cambios de fase se dan a temperatura constante. ¿Y qué es el calor latente? Justamente el calor latente es al calor que se añade aquí, en estas etapas, en las etapas donde se da el cambio de fase. Y ese calor latente se cuantifica como el calor añadido entre la cantidad de materia, la cantidad de sustancia que ha cambiado de fase, ya sea del estado sólido al líquido, del líquido al vapor, por ejemplo. Eso es lo que representa el calor latente. Se va a aparecer aquí, en estas etapas del cambio de fase, que reitero, se dan a temperatura constante. Ahora bien, en la literatura encontramos dos nomenclaturas para el calor latente. Podemos hablar de lo que se llama calor latente de fusión y calor latente de vaporización. ¿A qué llamamos calor latente de fusión? El calor latente de fusión es el calor que se produce aquí. O sea, lo voy a poner aquí por la importancia que tiene, que vale la pena que comprendas perfectamente. El calor latente de fusión es el calor que ocurre en el cambio de fase sólido líquido. En ese cambio de fase, a eso es a lo que llamamos al calor latente que usamos ahí para producir ese cambio de fase, es al que llamamos calor latente de fusión. Y el calor latente de vaporización es el que ocurre en esta etapa. Lo voy a poner aquí nuevamente por la importancia que tiene. El calor latente de vaporización, algunas veces vemos simplemente que dice calor de fusión y calor de vaporización, se refiere a eso, es el calor que se utiliza en el cambio de fase líquido-gas. Eso es lo que llamamos calor de vaporización o calor latente de vaporización. Por eso, para toda sustancia, por ejemplo, el agua, tomémoslo como ejemplo, vamos a tener dos calores latentes. Un calor de fusión, que es el que da, el que utilizamos la cantidad de calor necesaria para generar el cambio de fase de sólido a líquido o líquido a sólido, y un calor de vaporización, el que ocurre cuando tenemos el cambio de agua líquida a vapor. Bien, eso es lo que es el calor latente. Una cantidad importante en la física, reitero, se refiere a la cantidad de calor añadida por unidad de masa, pero en el cambio de fase, en el momento del cambio de fase, un proceso que ocurre a temperatura constante. Te podrás preguntar, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué si yo sigo metiendo calor la temperatura no cambia durante un cambio de fase? Porque ahí hay un rearreglo molecular. Si yo tengo agua líquida y quiero convertirla a vapor, el calor que yo añada durante ese proceso se utiliza para el rearreglo molecular, no para elevar la temperatura. Los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Bien, ese es el concepto entonces de lo que es el calor latente, una cantidad importante en la física, en la termodinámica, en la química. Aquí te presento una tabla con calores de fusión y de vaporización de algunas sustancias típicas. Aquí la tabla está expresada en kilojoules por kilogramos. Nota, por ejemplo, en el caso del agua, una sustancia líquida con un calor de vaporización, por ejemplo, muy alto, 2.256 kilojoules por kilogramos. De hecho, más alta inclusive que algunos sólidos, como el plomo, que tiene sólo 858 kilojoules por kilogramos de calor de vaporización. También el calor de fusión del agua es bastante alto comparado a muchos otros materiales típicos, inclusive líquidos y aún sólidos. Espero pues que esta discusión que te he presentado aquí de lo que es el calor latente, pues te parezca interesante para tus cursos de física. Si te ha gustado, si considera útil el video, pues no me queda más que pedirte que le des like y sobre todo que me sigas en mi canal Modesto Fismat.